¿Cómo lo va a hacer la prueba avanzo? Pues a través de preguntas que van a relacionarse con el contexto. No solamente nos van a preguntar de manera literal para escoger una opción A, B o C, sino que al contrario nosotros tenemos que analizar un poco más. Esto hace que la prueba avanzo sea una prueba integral porque abarca muchos más aspectos que sólo el conocimiento. ¿Cómo lo va a hacer la prueba avanzada? ¿Cómo lo va a hacer la prueba avanzada?